Una mujer estadounidense que desde niña ha sentido el espíritu de defender a la naturaleza, llegó al punto de decidir dar su vida si fuese necesario, para salvar un solo árbol. Pero no era cualquier árbol, sino uno enorme de la clase secuoya, con una edad milenaria, de varias decenas de metros de alto, al punto en que se veían las nubes y una espesa niebla desde la punta. Julia Hill, la protagonista de esta historia, no estaba dispuesta a permitir que quienes se encontraban empeñados en cortarlo, se salieran con las suyas y le quitaran al planeta uno de los seres más impresionantes y útiles para la existencia de todos los seres vivos. A continuación, veamos todo lo que vivió Julia Hill, quien a costa de todo lo que pudiera llegar a sucederle, se subió a lo más alto del secuoya, de casi 100 metros de alto, y estaba convencida de dar su vida si fuese necesario. Esta es la historia. Ya estando arriba, asegura que disfrutó de vistas y paisajes apoteósicos, que le cautivaron su alma y que jamás olvidará. Llegó a estar por encima de las mismas nubes y divisar cómo cuando salía el sol, un océano de colores se explayaba al horizonte. Los días iban transcurriendo, pero ella no desistía. Hasta que llegaron a pasar dos largos años para impedir que talaran el gigante y antiguo secuoya. Y no solo eso, también salvó a decenas de árboles que se hallaban varios metros alrededor. Julia tenía 23 años de edad en ese momento. Debido a que en agosto del año 1996, Julia sufrió un terrible accidente automovilístico, dentro del plan de su recuperación que hizo pasar unos días en los bosques de secuoya de California. Sin embargo, al poco tiempo supo que una multinacional maderera tenía licencia para talar esos bosques. Entonces, se sintió desesperada e impotente y pidió ayuda a una asociación llamada Earth First, para que le facilitaran el conocimiento y los recursos para armar una casa en el árbol y con su propia vida, protegerlo. Logró escalar el secuoya de casi 100 metros de altura. Ella creía que a lo mucho pasaría un mes si los taladores desistirían de su negocio. Cuando los activistas y el mundo se enteraron de esta valerosa acción, se armó un revuelo mundial que atrajo la atención de los medios a este caso. El árbol fue bautizado como Luna y a Julia la comenzaron a llamar Butterfly Hill. Un equipo de admiradores se encargaban de hacerle llegar la comida. A través de un celular que estaba diseñado para cargarse con energía solar, podía ser entrevistada por los mass media. Así, ganó un gran número de adeptos a la causa ecológica. Incluso se alieron distintas organizaciones relacionadas con el medio ambiente y de comunidades enteras. El impacto mediático cada vez era mayor. Le ayudaron bastante a algunos famosos hollywoodenses como el actor Woody Harrelson y las cantantes Bonnie Raitt y Joan Baez. Algunos creían que para haber ganado así la atención de los noticieros mundiales y la gran cantidad de espacio que le daban en los programas radiales, televisivos y en la prensa escrita, tenía que tratarse de un show para proyectos oscuros que se disfrazan de ecologistas, activistas y de izquierda. Aún así, todo el bombo mediático sirvió y la compañía maderera Pacific renunció a su intento. Pero dos años después, no un mes como supuestamente creía Butterfly Hill. Exactamente, fueron 738 días. Según cuenta su experiencia, la mujer dice que fue atacada con chorros de agua propulsada desde helicópteros y que además quemaron varios árboles alrededor para espantarla con el humo. Al ver que persistía, formaban escuadrones para impedir que le llegaran los alimentos. Pero en vista de tanto escándalo en los noticieros nacionales e internacionales, que originaron multitudinarias protestas, la multinacional acordó en 1999 no tocar ninguno de esos secuoyas alrededor del que generó la polémica. Cuando bajó del árbol, luego de tan tremendo cautiverio autoinfligido, sus palabras fueron Fue una sensación extraordinaria cuando toqué tierra por primera vez. La gente pensó que había caído al suelo porque mis músculos no eran lo suficientemente fuertes. Pero en realidad, caí al suelo porque las emociones, la energía y todas las sensaciones eran tan profundas que no me podía mantener en pie. No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!